La posibilidad de encontrarse con tantos empresarios que estén pensando en el presente de la Argentina y sobre todo en el futuro, es algo que obviamente es absolutamente positivo. Idea cada año me parece que va juntando más masa crítica del empresariado argentino. Me imagino que acá debe estar medio PBI de la Argentina. Argentina es un país donde generalmente se habla mucho y en algunos momentos se hace poco. Y el tiempo pasa, pasa a una velocidad enorme y uno a veces tiene la sensación de que la problemática argentina es como que se repite y no se supera y ir a los hechos es algo vital, fundamental.